Un promedio aproximado de un 10% en que contamos con demandantes hombres. El resto mayoritariamente son demandantes mujeres, como se ha dicho ya, pues en su carácter personal, como alimentaria, o en representación legal de sus hijos o de sus hijas. Sobre la eficacia de las normas jurídicas relativas a alimentos, desde luego que hay algunos remedios, pues hay algunos resguardos en nuestra legislación, como le existen otras. Yo mencioné en mi posición algunas, por ejemplo, la fuerza ejecutiva que tienen, que podría iniciar con el embargo y llegar finalmente hasta una venta en pública subasta, hasta una enjudicación en pago de los bienes que tengan estas personas. El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica, con relación a la salida del país, hace algunos años, 3, 4 años, la Procuraduría General de la República ha firmado un convenio con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que es el lugar donde residen más salvadoreños en el extranjero, para efecto de tratar de ejecutar las cuotas alimenticias correspondientes. Tenemos, como dije, la posibilidad incluso de perseguir abuelos o abuelas en caso de imposibilidad de los obligados directos que son los padres y las madres. Yo quisiera mencionar acá que en enero del presente año entró plenamente en vigencia una nueva ley y es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Leo un párrafo pequeño en el artículo 20 que se refiere al derecho de niños, niñas y adolescentes a un nivel de vida digno y adecuado. Nos dice la que abreviadamente llamamos Lepina, que este derecho comprende alimentación nutritiva y balanceada bajo los requerimientos y normativas que las autoridades de salud establezcan, vivienda digna, segura e higiénica, con servicios públicos esenciales como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, vestuario adecuado al clima, limpio y suficiente para sus actividades cotidianas y recreación y sano esparcimiento. La ley corresponde a la madre, al padre, a la familia ampliada, a los representantes y responsables la garantía de este derecho conforme a sus posibilidades y medios económicos. El Estado por medio de políticas públicas y programas deberá asegurarles condiciones para que cumplan con esta responsabilidad. Esta ley, en términos generales, habla de o regula el principio de corresponsabilidad de manera que, si bien la familia es la primera obligada, la primera responsable, pero también la sociedad y el Estado tienen obligaciones que cumplir, potenciar, por ejemplo, políticas públicas de empleo, de vivienda, etcétera, para que precisamente la familia pueda cumplir con todas las obligaciones que tiene para con sus miembros. De manera que existen los mecanismos para que una sentencia o una resolución judicial no quede nada más como una expresión retórica, sino que deba ser efectivamente. Una persona que demanda alimentos no lo hace simplemente porque sí, lo hace porque tiene hambre, lo hace porque tiene necesidad de subsistir, lo hace porque tiene necesidad de suplir todos los requerimientos físicos, biológicos, morales, pues, que requiere. En cuanto a la incidencia real del impago de pensiones versus violencia intrafamiliar, esto, desde luego que muchas veces hemos observado que este impago se vuelve en un desencadenante de ese empoderamiento que la persona que denuncia violencia intrafamiliar tiene. Muchas veces hemos observado en los casos concretos que se toleran la violencia en sus diversas manifestaciones y no se llega a los tribunales si no es hasta que hay un incumplimiento de esa obligación de carácter económico. Así que vendría a ser precisamente el detonante para solicitar el auxilio institucional de los organismos estatales correspondientes. Desde luego que el tratamiento de la violencia intrafamiliar, como se formuló en otra pregunta, requiere también de algunas características especiales para las personas que abordamos este flagelo. Y en nuestro medio contamos en cada juzgado de familia con un procurador o procuradora de familia que interviene en todos los procesos y diligencias que se tramitan y vela, entre otras cosas, por el respeto de los derechos de la familia, de las personas, niños, niños y adolescentes y personas adultas mayores. Y desde luego por el respeto de la legalidad. Además, los jueces y juezas tenemos la obligación de procurar que esa asimetría sea lo menor posible, que esas relaciones de poder no influyan en la decisión o en los acuerdos que por una parte se vayan a tomar o en la decisión que el juez o jueza deba decretar. A diferencia de lo que se ha expresado en Costa Rica, nosotros operadores, intérpretes de la normativa de familia, interpretamos en El Salvador y coincidimos que la violencia no es negociable, no es conciliable. Pero estamos refiriéndonos propiamente a los hechos, a los actos de violencia. Pero hay circunstancias conexas que perfectamente pueden surgir de un acuerdo, por supuesto teniendo en cuenta esas relaciones de poder diferenciadas que se dan, incluso con la presencia de abogados y abogadas. Es decir, el que esté presente, un apoderado, una apoderada por parte de cada una de las partes, que no es indispensable en materia de violencia intrafamiliar, pero si lo están, eso no garantiza. Y por el contrario, muchas veces hemos observado que agrava precisamente ese tratamiento desigual o discriminatorio que una de las partes pretende dar a la otra. Entonces, aquí la actuación del procurador o procuradora de familia y especialmente el grado de sensibilidad que tenga el juez o jueza que está dirigiendo una determinada audiencia o un determinado proceso, pues es muy importante para poder hacer un abordaje adecuado y evitar que hayan comportamientos discriminatorios, que no solamente pueden ser verbales, pueden ser gestuales. Recordemos la importancia del lenguaje corporal, bueno, pueden haber amenazas que mediante gestos se dan y se han dado con mucha frecuencia en estas audiencias de violencia intrafamiliar. En cuanto a la duración de la pensión compensatoria o pensión por desequilibrio económico, por regla general la resolución judicial establece un plazo, pero esto dependerá del caso concreto. No puedo yo en este momento especular con un plazo determinado, porque eso tiene que ver con las circunstancias del proceso que se está tramitando. Podemos hablar de una pensión compensatoria de un año, podemos hablar de una pensión compensatoria de 5, 10 o más años. Por regla general es una pensión que debe pagarse en dinero, debe pagarse en efectivo, pero nada impide, y la ley así lo establece, que pueda sustituirse por una prestación entregando un bien en propiedad o en usufructo, por ejemplo. Entonces, pongo por ejemplo, puede transferirse la propiedad de un inmueble, de una vivienda, de un terreno, o de un mueble como el caso de un vehículo, como ha ocurrido ya en muchas ocasiones. Y en esto de la pensión compensatoria que tiene lugar a partir del momento en que queda firme la sentencia de divorcio, también se da el fenómeno que relacionábamos en la primera respuesta. Excepcionalmente, también algunos hombres han reclamado pensión compensatoria, pero no es la regla, es un porcentaje muy bajo. Cuando hablamos de la conciliación, sea en alimentos o sea en otros aspectos, compartimos lo que se ha manifestado por parte de la ilustre magistrada de la hermana República de Costa Rica, en el sentido de que el acuerdo entre las partes no tiene validez por sí mismo, tiene validez por la aprobación que el juez o jueza le da. Entonces, a partir de ese momento, pues es de obligatorio cumplimiento. También es importante resaltar que para nosotros en El Salvador, el hecho de que cada juzgado de familia cuente con un equipo multidisciplinario, que lo llama así la ley, pero que su función es más que todo interdisciplinaria, nos ha servido de gran apoyo. Contamos en cada juzgado de familia con uno o más psicólogos o psicólogas, uno o más trabajadores sociales o trabajadoras sociales, asimismo personas en el área de educación. De igual manera, nos auxiliamos del Instituto de Medicina Legal, con médicos ya sean generales, con psiquiatras, psicólogos, o profesionales o instituciones, ya sean públicas o privadas, que por disposición legal también tienen obligación de colaborar con los juzgados de familia y con los juzgados de paz en materia de violencia intrafamiliar. Por último, quisiera mencionar que muy recientemente se ha aprobado en El Salvador la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Precisamente nos encontramos en la Bacatio Legis y su vigencia dará inicio el día 1 de enero de 2012. Cuando en el artículo 9 de esta ley especial se hace referencia a los tipos de violencia, porque tiene íntima relación con el tema, quiero mencionar el literal E que se refiere a la violencia patrimonial. nos indica que son las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre disposición del patrimonio de la mujer, incluyéndose los daños a los bienes comunes o propios, mediante la transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación, retención de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Y lo que continúa, que me parece muy importante también. En consecuencia, serán nulos los actos de alzamiento, simulación de enajenación de los bienes muebles o inmuebles, cualquiera que sea el régimen patrimonial del matrimonio, incluyéndose el de la unión no matrimonial. De igual manera, nos encontramos con una ley aún más reciente, que es la ley de igualdad, que ha sido aprobada muy recientemente y que va a entrar en vigencia también dentro de algunos meses. Con esto, lo que quiero dejar de manifiesto es que se están haciendo algunos esfuerzos, por supuesto basados muchas veces en el derecho comparado, pero tratando de adaptar a las circunstancias salvadoreñas, pues todas aquellas situaciones que vayan en beneficio de la igualdad de las personas y desde luego, pues de la equidad, tratando de pasar, como lo dice Doña Alda Facio, de esa igualdad formal a una igualdad real que nos lleve a la justicia y por supuesto valorando las diferencias de las personas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento a la y al expositor. Nuestro agradecimiento también a todos los técnicos que han estado detrás de las conexiones y la calidad de la conexión y todos los equipos de funcionarios y funcionarias que divulgan y convocan a toda esta actividad de la Cátedra Virtual. Recordarles que estaremos otorgando un certificado a aquellas personas que participen en un 80% de las cátedras virtuales durante todo este año. Y por último, nos vemos entonces el 10 de mayo a las 10 de la mañana, hora de Centroamérica, en la siguiente cátedra virtual, sobre el tema la oralidad en los procesos judiciales y la igualdad de género. Que pasen un buen día. Muchas gracias. 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 Gracias.